La conferencia de prensa en la que Keiko Fujimori admitió su derrota y reconoció el triunfo electoral del líder de Gana Perú, Ollantumala. Y hoy hemos visto que de acuerdo a los resultados oficiales de la OMP, dan como ganador al señor Ollantumala. Reconozco su triunfo, saludo su victoria y le deseo suerte. Y seremos la oposición que represente a ese 48% de peruanos y peruanas que apuestan y confían en el modelo que nosotros defendemos. Cinco días después de las elecciones, finalmente Keiko Fujimori aceptó los resultados electorales que convirtieron a Pedro Pablo Kuczynski en el nuevo presidente del Perú. Aceptamos democráticamente estos resultados de la OMP. Le deseamos mucha suerte al señor Kuczynski y a sus aliados de campaña, que como corresponde, estoy segura, sabrán mantenerse como aliados de gobierno durante los próximos cinco años. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. Hoy les juro que no me voy a rendir y los invito a poner en marcha una verdadera defensa democrática. El Perú necesita a todas las fuerzas sociales y políticas unidas en la gran tarea de detener al comunismo. Nuestra defensa recién empieza. Nuestra defensa a todas las fuerzas sociales y políticas unidas en la gran tarea de detener al comunismo. Nuestra defensa a todas las fuerzas sociales y políticas unidas en la gran tarea de detener al comunismo. Nuestra defensa a todas las fuerzas sociales y políticas unidas en las fuerzas sociales. Gracias.